Con el propósito de poner un hasta aquí a la falta de pagos a sus cosechas y acompañados del presidente electo de Santiago Iscuintla, Pavel Jarero Velázquez, productores de frijol provenientes de la zona costera de Nayarit, se plantaron a las puertas del Congreso local, decididos a no retirarse de este recinto, en tanto no obtengan una respuesta positiva a su demanda. Para tratar de que se resuelva el tema del pago de los frijoleros, porque desafortunadamente ya son cuatro o cinco meses y no hay respuesta. Y lo que nosotros dos tenemos es que la autoridad debe de intervenir y debe de actuar con mayor severidad. En la autoridad seguramente hay recursos, se han solicitado varios préstamos millonarios, entonces pues hay que disponer de algún recurso para solventar este problema. Pues sí, porque si no entonces, si no hay autoridad que es capaz de resolver problemas, pues entonces hay un vacío de poder. Y entonces, ¿qué les decimos a los compañeros? Que no coman, que no alimenten a su familia. O sea, ese es el problema. Entonces, por eso acudimos a la representación que debe de entrar a tomar el toro por los cuernos. Y si hay un comprador que se comprometió y no ha pagado, pues hay que actuar con mayor severidad. El problema es que estén involucrados varios detrás ahí, esperando la ley de la oferta y la demanda para luego ganar ellos el dinero con el sufrimiento de la gente. Eso es lo que está en el fondo. El alcalde electo de Santiago Isquintla, Pavel Jarero Velásquez, lamentó que se esté jugando con el sufrimiento de la gente y que se le esté pagando a productores locales sus cosechas a cuenta gotas o de plano, tener que esperar a que les vaya mal al resto de los productores en el país para que estos puedan ver la suya. Que no solamente queden discursos de que es el año del campo y de que al campo nayarita le va muy bien, pero el tema de los frijoleos es un tema que año con año, mira, le tiene que ir mal a otros para que le vaya bien a los productores de Nayarit. Hay un tema de comercialización que ahí no se ha agotado. Entonces, imagínate estar esperando a que caigan heladas allá en Sinaloa, en Zacatecas, para que nos vaya bien. No, la autoridad tiene que hacerse responsable por sus productores, por los problemas del campo de Nayarit, y debe de tener fondos para cualquier contingencia. Ya encarrerado y haciendo referencia a los últimos resultados de una encuesta a nivel federal, en el sentido de que ahora hay más pobres en México, principalmente en el sector campesino, dijo. Es una realidad, porque mira, si aquí hay gente que trabajó todo el ciclo agrícola y luego no le paga ni siquiera lo que trabajó, pues ya te imaginarás. Ya me imagino a la casa de alguno de los compañeros cuando llegan y le hacen una encuesta y le dicen que si compró carro, pues yo creo no. Y que si tiene para las medicinas, pues tampoco. Y si tiene para pagar la renta o los estudios de su muchacho que va a la universidad, pues te puedo asegurar que no. Entonces, naturalmente que las cosas no están bien. El problema es que no hay justicia en los precios. Y el problema es que a los que acaparan y comercializan les va bien y a los productores les sigue yendo muy mal. Entonces, esas cosas hay que corregir y ojalá, y ojalá y se presente esta iniciativa y se apruebe y ahí se contengan estos elementos porque hay problemas serios y no hay que darle vuelta. ¿Para qué le das vuelta a un problema que ahí está? Entonces hay que intervenir, hay que gestionar, hay que buscar mecanismos de comercialización y hay que cumplirle a los productores.